¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema importante sobre el tema de la trata de personas, algunas medidas que se deben de tomar para evitar caer en ellas, pero para ello nos va a hablar un poco más sobre este importante tema, Gaisel Borges, quien es abogada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Darlene. ¿Cómo está? Bien. Un gusto estar acá. Y sí, realmente, cuando hablamos del tema de la trata de personas, es una problemática que existe a nivel mundial. Es una realidad de la cual Nicaragua no está excluida. Y pues como parte del trabajo que constantemente se está haciendo en este tema, porque hay muchas instituciones, incluso fuera del país, tanto como dentro, que trabajan en pro de comenzar a prevenir y disminuir en la mayor cantidad posible todo este tipo de acciones. Tenemos un marco legal bastante amplio, una política pública también que se aplica para poder trabajar en esto. Y pues es importante esto que estamos haciendo en este momento, porque también como parte de la ley, los medios de comunicación deben de tocar estos temas, porque la mejor manera de prevenirlo es hablando, educando y concientizando a la población sobre todas las medidas que se deben de tomar y qué acciones se pueden tomar también cuando estamos frente a esta problemática. Ahora, digamos, ¿qué medidas o primero cómo saber detectar para evitar caer en ello? Bueno, un punto muy importante, ¿verdad? Es que hay que hacer la aclaración de que, por lo general, creemos que, cuando hablamos de trata de personas, se trata solamente del trabajo sexual forzado, ¿verdad? Pero también se incluyen otras formas de servidumbre y de esclavitud, así lo define la constitución política de nuestro país. Y estamos también frente a la venta de órganos también, la venta de niñas, de niños, el sometimiento a trabajo forzado. Muchas veces el tema de la migración promueve mucho esto, porque estamos claros de que las personas que están más expuestas y que pueden tener, caer en este tipo de ser víctimas de este delito, se trata de personas que tienen vulnerabilidades, pues el tema económico, muchas veces también haber crecido en hogares disfuncionales o hogares que han vivido mucha violencia también, son detonantes que te exponen más a poder ser víctima de la trata de personas. De una manera de poderlo identificar, que era tu pregunta, pues lo primero es poder tener conciencia, pues tener mucha educación con respecto al tema. En las familias se debe hablar mucho de esto, sobre todo también con adolescentes y niños. La mayoría de las personas que sufren trata, pues evidentemente son las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres niñas también incluso. Y la mejor manera, pues poder tener esa educación, poder mostrarle, enseñarle a las personas, tener mucha comunicación dentro de la familia, hacer un uso adecuado de las redes sociales. Por ejemplo, muchas veces en nuestras redes sociales estamos compartiendo muchísima información. Al mismo tiempo nos contactan personas de cualquier parte del mundo y muchas veces te hacen ofertas laborales, de las cuales muchas veces no pasamos por filtros esta información. O algunos noviazgos que se dan también. Ajá, o los noviazgos, incluso los casamientos forzados también son parte de esta problemática. Y muchas veces ocurre también porque además del desconocimiento que hay también, las personas han estado viviendo en una situación que no les permite poder visibilizar de manera correcta todas las situaciones. Digamos que en este caso las redes sociales de una u otra manera no haciéndole buen uso porque las redes sociales pues puedes hacer lo que quieras dependiendo también de lo que vos veas para bien o para mal. Pero en este caso ha venido como a facilitar un poco, digamos, ese mecanismo de la trata de personas que se esté dando con mayor frecuencia. Sí, claro que sí, porque al estar en contacto con cualquier persona en el mundo es más fácil que alguien comience a entablar una amistad, comience a decirte que si estás buscando trabajo te pueden ayudarte, que incluso te dan información a lo mejor hasta bastante fidedigna, pero también hay muchos métodos para poder hacer verificación de las ofertas laborales, por ejemplo. En las redes sociales muchas veces cuando estamos de viaje, otra situación que se da mucho es que mientras estamos de viaje en tiempo real estamos compartiendo qué lugares estamos visitando, dónde nos encontramos, qué estamos haciendo. Entonces eso también hace que sea un poco más fácil estar expuesto a este delito. Por otro lado también muchas veces dentro de nuestras redes sociales brindamos información sobre dónde ubicarnos, incluso fuera de internet. Muchas veces los padres de familia cuando hacen fotos de sus hijos, cuando van a la escuela y las suben a las redes, se muestra. Lo importante es tapar el nombre del colegio al que asisten los hijos, porque también es otra manera en cómo te pueden identificar, cómo te pueden encontrar. Tapar placas de vehículos. Ser más cuidadosos con la información que estamos compartiendo a través del internet. Ahora, digamos en este caso, vos decías algo importante, ser cuidadoso, pero digamos qué tipo de método puede utilizar la persona para decir o darse cuenta que tal vez no es real lo que está buscando, por ejemplo, el empleo, tal vez que está en peligro de caer a la trata de la persona. Pues bueno, una cosa muy importante es que, verdad, es el tema de que también usar la idea de que lo que se ve fácil, al final pues no... Siempre hay un dicho popular para eso. Y pues eso es lo importante, cuando te muestran un plan de trabajo, un plan de vida que se ve demasiado fácil, y que no vas a invertir nada de dinero, que solo tienes que hacer estas cosas. Es importante también comunicarlo, tener una buena comunicación dentro de la familia, porque también el poder compartir todo esto con otra persona, una persona adulta, también te da luces o pueden ver de qué manera... Pueden decir, pues mira, esto yo no lo veo bien, esto yo lo veo sospechoso. También se puede comunicar uno con... Si te están ofreciendo un tipo de trabajo, tratar de comunicarse en el país de origen, pues porque muchas veces ver si existe la empresa, ver si realmente existe el lugar donde te quieren llevar, la dirección, e incluso dentro de los sitios consulares también se puede hacer esa gestión, se puede buscar la información, se puede llamar a los consulados de Nicaragua en diferentes países para poder decir, miren, me están ofreciendo este trabajo. Y ellos pues como parte también de lo que mandata el marco legal de nuestro país y la política pública que se creó para poderle dar mayor funcionamiento, están en la obligación para esos casos poder brindar información. Otro punto muy importante es que también esto es un trabajo que incluye a muchos sectores e instituciones, pues no solamente la policía como tal o el Ministerio Público, sino que también tiene que ver con medios sociales, con organizaciones sociales que también trabajan en estos temas. Ahora, en este caso, digamos, hemos visto que en otros países, no sé si lo has leído, que las familias siempre viven reportando se desapareció un familiar porque iba a una entrevista de trabajo. Eso, digamos, se da bastante, siempre tocan, digamos, estas personas que se dedican a la trata a buscar esa debilidad, sobre todo del empleo. Sí, esa es la principal debilidad para caer en este tipo de delitos, que son las ofertas laborales, porque obviamente todos estamos con la idea muchas veces de buscar mejores ingresos y hacer vida en otro país. Y pues es la principal manera en la que la gente que hace trata de personas, utiliza el principal método, también utilizan amenazas, el engaño es el principal, pues obviamente el principal punto con el que se hacen víctima de este delito, ¿verdad? También está, es importante también poder denunciar este delito, porque una realidad que tenemos acá es que muchas veces, como la mayoría de las personas que son víctimas son menores de edad, entonces muchas veces cuando son encontradas tienen miedo de enfrentar el proceso, pues y tiene lógica. Pero igual también hay medidas para eso, también hay medidas cautelares, hay medidas preventivas, hay medidas de protección también para las víctimas y para las familias, entonces es importante poder llevar todos los procesos a cabo para poder tener, para poder tener acceso a todo, pues no solo el seguimiento de delito, no solo la parte procesal, sino que también el seguimiento psicológico, toda la parte, todo lo que se necesita, todo el engranaje que se necesita para poder sacar a una persona de esta situación de trata. Es importante pues siempre poder seguir teniendo campañas, los hoteles, los lugares de todo lo que es el sector turismo, también es un sector muy importante en esto, porque están ellos en la obligación también de que si ven o están en conocimiento de que está ocurriendo este delito en alguno de esos centros. En este caso, digamos, ¿qué se debe hacer? Digamos, por parte de la familia debe de haber mayor conciencia, mayor educación, digamos, para esto. ¿Qué recomendaciones vos le das a las familias para evitar caer en la trata de personas? En las familias es muy importante siempre poder hacer conciencia, educar también a todos los miembros, poder hablar de este tema, hacerlo que es una realidad, tener una buena comunicación también dentro de la familia, el de estar, tener una participación activa también en la vida de los hijos, saber con qué personas se están relacionando, qué tipo de conversaciones tienen, siempre encontrar la manera de poder indagar y darle seguimiento a esto. También pues obviamente en los centros escolares también la educación también siempre es importante. Y pues por supuesto poder, si lo que hacíamos, énfasis en el uso de las redes sociales, hacer un uso correcto, cuidar mucho la información que estamos compartiendo, cuidar mucho nuestro perfil, nuestras ubicaciones, para no entrar y no poder estar vulnerables frente a este tipo de delitos. Bueno, ¿dónde te pueden localizar para un mayor asesoramiento? Para un mayor asesoramiento y poder tener también, como es un tema bastante amplio y el proceso también es bastante amplio, pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, siempre aparece acá el número, también pueden encontrarnos en Facebook como Jorge y Asociados o escribirnos a nuestro correo, y ahí pues siempre estamos evacuando todas las dudas, todas las inquietudes que también tienen. Bueno, muchísimas gracias a nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni